Se pueden poner de pie, vamos a tener un tiempo en la presencia del Señor Somos la banda Código HS, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes para la palabra del Señor, amén ¿Cuántos adonadores hay aquí en este lugar? ¡Aleluya! Vamos a tener un buen tiempo, usted alabe a Dios, usted alaba a Dios con todo el corazón Si tú quieres saltar, puedes saltar, amén Vamos Te exaltamos, oh Dios Este día queremos verte, Señor Este día queremos ver tu gloria aquí obrando Y sanando con tu poder, tu santa unción llenando Manifiesta hoy tu poder, déjate mover Estamos listos para saciar nuestra sed de ti Restauranos, bautizanos de ti, queremos ver tu gloria obrando hoy aquí Estás aquí, estás aquí, estás aquí, Señor derramado de tu fuego, oh Señor Estás aquí, estás aquí, Señor derramado de tu fuego, oh Señor Amén, sí Este día queremos ver tu gloria aquí obrando Y sanando con tu poder, tu santa unción llenando Manifiesta hoy tu poder, manifiesta hoy tu poder, déjate mover Estamos listos para saciar, estamos listos para saciar nuestra sed de ti Estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí, Señor derramado de tu fuego, oh Señor Oh, 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 oh aquí para honrarte. Estás aquí, vamos juntos. Estás aquí, Señor, derrama hoy de tu fuego, Señor. De tu fuego, oh Señor, vamos. Estás aquí, estás aquí, Señor, derrama hoy de tu fuego, de tu fuego, oh Señor. Estás aquí, estás aquí, Señor, derrama hoy de tu fuego, oh Señor. Amén.